Yo conversando con este amigo, le decía, pucha, usted, ¿qué es lo que todo hace? Le digo, cariñosamente. Primero, él se llama Juan Diego Jorge, lo he dicho bien, ¿verdad? Y resulta que él es artista multidisciplinario, ya lo dice, multidisciplinario, ¿verdad? Documentalista, escultor, músico, competencia de sleado, bueno, mentira, peregrino y ceremoniante. Qué gusto, Diego, bienvenido. Bueno, un gusto, gracias ahí por recibirme, por recibirnos aquí. Diego, querido, cuéntame un poquitito, ¿cómo comienza esta tu historia de ser así? ¿Con cuál de estas disciplinas empezaste? Principalmente con el arte, hay conexión mucho con el arte visual, me formé como diseñador gráfico, después estuve integrando la parte escultórica, la parte de pintura, la parte de música, hasta que tuve un gran despertar espiritual en Brasil. ¿Cómo ocurrió ese despertar espiritual? Fue gracias a conocer a un abuelo sabio en Minas Gerais, un lugar muy sagrado. Claro. Y a partir de ahí fue esta visión de integrar toda esta formación de artista visual, de comunicador al espíritu. Entonces, a través de ello, empecé a caminar, a recorrer el Abia Yala, a peregrinar y a poner en servicio esta misión de mensajero para poder comunicar la palabra de abuelos, de abuelas sabias del territorio y poder compartir el mensaje de los ancestros. Entonces, me fueron reconociendo ahí como un chasqui, como un mensajero. Qué bueno. ¿Cómo consideras tú, sin entrar, a veces el campo es medio complicado, no valen las comparaciones, pero a veces uno siente por algo un poquito más que por lo otro, el mensaje del arte visual, como tú lo ves, ¿te parece más directo que el mensaje de alguien que canta, por ejemplo, que hace un instrumento? ¿Cómo percibes eso? Bueno, siento que es lo mismo, ¿no? Siento que ambas tienen esa fuerza de llegar al zonco, ahí al corazón. Claro. Y lo que permite, por ejemplo, el documental es preservar las voces de los ancestros, ¿no? De los abuelos. Claro. Muchos de los abuelos que he entrevistado, por ejemplo, han trascendido ya, ¿no? Entonces, esa palabra, ese mensaje, esa fuerza sigue ahí, ¿no? Entonces, seguimos compartiendo ese legado, ¿no? Y esos abuelos a los que tú entrevistaste, me imagino, de diferentes culturas dentro de la aviayala, esos abuelos se han mostrado predispuestos a contarte, porque algunos de ellos a veces son reacios a contar y se van con ese bajaje de conocimientos, ¿no? ¿Cómo ha sido la reacción de ellos contigo? Es una relación de conocerme, ¿no? De ponerme a prueba, como siempre digo, ¿no? Claro, claro. Porque no es sencillo uno llegar y poner una cámara y entrevistar a un abuelo, sino directamente es, bueno, convivir con ellos y realmente ellos poder ver la profundidad del corazón de uno, ¿no? Y realmente es una prueba de honestidad, ¿no? De realmente poder ellos entregar ese mensaje y que uno realmente pueda tomar ese compromiso para poder entregar su mensaje a través, por ejemplo, de los documentales, ¿no? Entonces, fue realmente una relación hasta de amistad también, ¿no? Después en el tiempo. Porque es difícil a veces con los abuelos, son reacios a veces a contar, pero este es un tiempo, y yo creo que incluso puedo decir que es una obligación para todos nosotros quienes estamos en la música, en el arte o en los medios de comunicación, recuperar los saberes ancestrales, ¿no es cierto? Y ahora sí tengo la pregunta, ¿cómo? Hablamos un poquito del proyecto. Esto es importante. Nación del Quinto Sol. Contame un poco de eso. Sí, un poco viene de este peregrinaje, este gran peregrinaje que arranca en el 2009, ¿sí? Donde siento el llamado de recorrer el Abia Yala y a través de este gran viaje que dura dos años. Más de diez años, ¿no? Dura dos años el primer viaje, desde Argentina hasta Colombia, donde a través de este viaje realizo el primer documental que se llama Pachacuti, el viaje, y a partir de ahí empiezan a surgir otros documentales. ¿Ya? Y donde veo que esta visión ya empieza a ser mucho más grande, ¿no? Entonces empezamos a levantar un proyecto que se llama Nación del Quinto Sol, Guardianes y Comunicadores de la Madre Tierra. Hablamos un poquito de esto que estamos viendo, por favor. Las imágenes ahí que están observando es parte del documental Pachacuti, el viaje. Que vamos a estar proyectando mañana en Pachahuasi, en el barrio Pampajasi, a las 19 horas. Así que también extenderles esa invitación a la comunidad. Y es una recopilación de muchas voces de diferentes abuelos y abuelas de la Abia Yala, donde cuentan el gran despertal del Pachacuti de luz en este tiempo, ¿no? Donde realmente se levanta la palabra de la ancestralidad a través también del mestizaje, ¿no? Entonces este proyecto Nación del Quinto Sol lo que intenta es unir el arte, la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Y venimos junto a mi compañera que está aquí, a Julieta Nieto también. ¡Qué gusto! Bienvenida. Y a muchos hermanos y hermanas también que apoyan el proyecto, levantando talleres, festivales, eventos, ayudando a abuelos y abuelas a que puedan viajar a diferentes ceremoniales en diferentes territorios. ¡Qué bien! Como en el caso me tocó ir a la India acompañando a 40 abuelos y abuelas sabias de la Abia Yala a hacer un rezo en el Ganges por los ríos sagrados del planeta Tierra. ¡Qué lindo! Y ahí acompañé a un abuelo, el Taita Ulpu, que él ya trascendió, pero un abuelo de aquí, de bolivianos, y que llevó toda la cosmovisión a Argentina, a Buenos Aires, de Lallium Minkaku y Tahuantinsuyupac. Así que estamos en ese proceso, ¿no? Acompañando y pudiendo difundir lo que son los saberes ancestrales de diferentes territorios, ¿no? Reconociendo que todos los pueblos originarios tienen una ley de origen, un principio de vida, un suma causa, que son tiempos ahora para compartirlos, ¿no? Con toda seguridad. El programa, en ese tiempo todavía están de vacaciones los estudiantes acá en Bolivia, los niños, hay muchos jóvenes también que nos ven. Entonces, ¿por qué no les explicas un poquito a ellos los guardianes del quinto sol? Por favor. Bueno, un poco surge de este llamado del corazón y esta necesidad de unificar este don de ser un comunicador audiovisual y de poner al servicio del espíritu, ¿sí? Para poder comunicar. Porque siento que estos saberes ancestrales también son parte de una clave fundamental para levantar una nueva vieja educación para una nueva humanidad, ¿no? Entonces, el quinto sol viene también de una lectura del tiempo, ¿sí? Entendiendo, ¿sí? Los abuelos dicen que un pachacuti corresponde a 500 años en el tiempo. Desde 1992 entramos en el segundo pachacuti de este quinto sol. Claro. Venimos de 500 años de un gran frío espiritual y es una cuenta de cinco soles, ¿no? Cinco milenios. Estamos en este pachacuti de luz, que el cuti, ¿no? En Runasimio es dar vuelta, lo que vuelve, lo que regresa, ¿sí? Y vuelve con mucha fuerza esta ancestralidad, ¿no? Para realmente poder contagiar a los corazones de que realmente tenemos que volver a reconectar con los saberes ancestrales. Estamos en un tiempo tan complicado, especialmente en los países de la vida, la verdad, que políticamente, que socialmente, en los países confrontados, todo pareciera que se cree que todo lo puede y todo lo soluciona la política, en otros casos la politiquería, ¿no? Estamos dejando de lado esto que hablamos contigo, que es la espiritualidad. Yo siempre digo acá como un mensaje, muchas veces al terminar el programa, especialmente dirigido a nuestros políticos, está bien, hay que abrir, hay que pensar, pero más importante, creo, es abrir el corazón. Ojalá que eso que estamos hablando tú y yo haga carne en la gente, con tus documentales, con todo aquello. Por favor, reitera la invitación para mañana. Mañana vamos a estar en el barrio Pampajasi, en el Centro Espiritual Pachahuasi, a las 19 horas. La dirección, a ver, que la busco. Queda tanta, tómate tu tiempo, no hay ningún problema. Ahí está... A ver, Juli, ¿te acuerdas? Está apareciendo también en pantalla. Ahí está, el flyer. Ahí está, ahí está. Compadres queridos, exacto, es en la calle Camargo 120. Ahí va. ¿No es cierto? ¿Tiene algún costo asistir? Estamos ahí pidiendo un Aini, una reciprocidad de 10 bolivianos. Ah, perfecto. Pero no excluyente, así que está súper abierto ahí al público para que venga ahí a compartir con nosotros. y ver este documental, ¿no? Que es parte de, realmente, levantar un círculo de abuelos, ¿no? Porque está la palabra ahí, está el mensaje. Qué bueno. Y es bastante inspirador, ¿no? En estos tiempos que has marcado tú, ¿no? Tan confrontativos con políticas, a veces tan en choque, ¿no? Con lo que es este saber ancestral de cuidar la vida, ¿no? Te felicito, felicidades, ha sido un gusto tener en el programa, te agradezco por dar la posibilidad siempre de conversar esos temas. Para alguna gente todavía piensan que solo los loquitos hablamos de este tema, pero creo que quienes hablamos y nos dicen loquitos somos los locos buenos, ¿no es cierto? Así que ojalá que te vaya muy bien, que tengas una linda estadía en el país, a tu compañera también, que estén muy bien, ¿ah? Bueno, muchas gracias. Un gusto conocerte. Ahí de corazón por invitar, por abrir este espacio, esta casa. Y para los que quieran seguir el movimiento, se llama Nación del Quinto Sol. Ajá. Está en las redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Como Nación del Quinto Sol. Nación del Quinto Sol. Perfecto. Sí. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias. Bueno. Jaya ya. Jaya ya. Comadres, compadres, queridos, unos instantes y continuamos con la tribuna libre del pueblo de la fecha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!